En primer lugar, me toca darles de nuevo la bienvenida aquí al pabellón de la bandera del Partido Esperanza Democrática, aquí la Casa Nacional, de donde vamos a trabajar fuertemente en la recuperación de los valores patrios, en llegar y hacer llegar a todos los rincones de la República Dominicana el mensaje de esperanza, dejarles saber que llegó la nueva generación política a la República Dominicana. Estamos esperando la llegada de nuestro secretario general porque la verdad que me complace muchísimo saber que aquí no caben los carros hoy en este día, donde estamos celebrando una simple rueda de prensa para hacer llegar las noticias que realmente todos nos hemos regocijado al momento de recibir esas informaciones de la Junta Central Electoral. Ustedes saben bien que nosotros hace un tiempo tuvimos un proceso donde insistimos en participar para poder darle frente a todos los actos delictivos del gobierno, que nosotros le allanamos el camino para que viniera el cambio, pero el cambio que nos ha decepcionado a todos. Entonces, partiendo de ese momento, nosotros tomamos la decisión y entendimos claramente que el único camino para recobrar la dignidad del pueblo dominicano, que el único camino para allanar el paso, para poder impulsar desde el gobierno una verdadera restauración de la República Dominicana, era transformando la política antes de llegar a los estamentos del poder, porque no podemos ser parte de la podredumbre política y luego entonces aspirar a transformar la patria desde la administración pública. Y por eso tomamos la decisión de formar nuestra propia agrupación política, el Partido Esperanza Democrática, sin compromiso, sin cola que le pisen y el único grupo enteramente insobornable en la República Dominicana. Nosotros tenemos compromiso solamente con Dios, que ha sido el norte de este proyecto desde el primer momento, y con el pueblo dominicano. Más allá de eso, venimos a hacer lo que ningún otro gobierno ha podido hacer en 62 años de historia, que es impulsar una real y verdadera democracia en la República Dominicana. Es muy fácil criticar la historia del país y tratar de adjudicarnos a nosotros los desaciertos de gobierno que han habido aquí en la República Dominicana, pero a la vez escondiendo las luces y enfocándose en emular los vestigios de las dictaduras que siguen presentes hoy en el accionar político de la República Dominicana. Si le cabe la menor duda, pregúntele a ver al Ministerio Público el trasfondo político en cada uno de los pasos que se toman aquí. Nosotros tenemos el deber y la obligación ya hoy de transformar los estamentos del poder y exigir como pueblo dominicano una democracia que responda no a una élite, sino que al colectivo dominicano, a todos los dominicanos que somos parte de esta comunidad dentro y fuera del país. Nosotros venimos a trabajar de la mano del pueblo para lograr transformar esta patria en la patria que todos los dominicanos soñamos con honestidad, con transparencia, apegados a las leyes, realmente apegados a las leyes y la constitución de la patria. Y este es un proyecto absolutamente indetenible. Le dije a todos los compañeros y hermanos y hermanas que están aquí presentes y a todos los voluntarios del Partido de Esperanza Democrática desde un inicio, que la certificación del Partido de Esperanza Democrática marcaría un antes y un después en la política de la República Dominicana. Y quienes hemos estado atentos a la prensa y todos los medios de comunicación dentro y fuera del país, nos dimos cuenta que esa es la gran realidad. Porque están huyendo y de una vez le pagan a las bocinas para empezar a atacar con difamaciones. Y quiero dejar claro aquí algo hoy, que en el último proceso fuimos hasta complacientes con aquellos que nos difamaron. Pero a partir de este momento ya estamos trabajando en el sometimiento de varios medios y de varios periodistas que han sido muy alegres y muy responsables en sus aseveraciones. Señalando que yo fui condenado y un sinnúmero de cosas que simplemente no vamos a tolerar. Porque repito aquí alante de todos los medios, que nosotros no tenemos condena de ninguna índole, ni aquí, ni fuera de aquí, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo. Jamás en los 53 años de vida. Escuchamos a un periodista irresponsable decir que a mí no me habían sometido porque hay confabulación entre este servidor y alguien del gobierno. Risible. Yo digo que nosotros estamos calificando las difamaciones por estupidez, por creatividad y un sinnúmero de factores. Porque hay periodistas que simplemente son brutos, que por dos pesos se pierden y empiezan a decir lo que sea. Hay otros que se ponen un poco más creativos para que no haya forma de caerle encima. Le vamos a caer atrás a todos. A todos. Una, María Cela Álvarez, ya está ese proceso. Pablo McKinney y otros más, señores, que se han puesto alegres. Ahora me van a demostrar a mí si el gas pela o no. Porque se van a quemar. Bueno, ahí vamos nosotros. Tenemos que hablar de los próximos pasos. Nosotros estaremos celebrando lo que dice la resolución que nos dieron un plazo de 45 días. La asamblea constitutiva en este mismo pabellón de la bandera, el sábado primero de julio, para desde ahí conformar legalmente frente a la Junta los equipos nuestros de trabajo. Y yo quiero dejarles claro algo a ustedes. Porque nosotros hemos venido trabajando de una forma discreta, silente y sin hacer mucho ruido. Porque entendemos que cuando se va a hablar, se va a hablar de una forma trascendente y contundente. Pero nosotros presentamos a la Junta Central Electoral en octubre del 2021 con 479.563 personas en el padrón solamente en la República Dominicana. Sin contar los cerca de 300.000 personas inscritas en el exterior. Es decir, un proyecto de cerca de 800.000 personas. Y no de boca, y como han hecho muchos, que han presentado millones de gente ante la Junta robándose los padrones de otra gente. Porque nosotros hemos sido víctimas de eso también. Nosotros hoy por hoy estamos cerca del millón de adeptos ya arrancando en la carrera política de la República Dominicana. Y el que tenga dudas, que le pregunte a la Junta la verificación que nos hicieron a todas las personas registradas en el partido. Tenemos equipos en cada una de las demarcaciones de la República Dominicana desde el 2021. Teníamos 46 locales, incluyendo esta Casa Nacional, o en casi 80 locales a nivel nacional. Porque este no va a ser un partido bisagra. Nosotros, repito, no necesitamos alianza con ningún partido, porque somos un partido auténtico, legítimo, con candidatos que representan los mejores intereses en cada una de las demarcaciones. Pero entendemos que hay una realidad política también. Pero cualquier alianza que nosotros podamos en su momento entretener, nos van a tener que demostrar su empeño y su interés en servirle al pueblo. Porque no nos vamos a aliar con cualquiera. Nos vamos a aliar con personas decentes. Transparente y que tengan los mismos intereses que nosotros. Claro, quizás no tengamos que ir hasta la China a buscarlo, porque ustedes saben cómo son las cosas, lamentablemente. ¿Pero con cuántos partidos han planteado alianza? Nosotros hemos recibido ofertas de todos los partidos. Lo que pasa es que toditos son una manga sinvergüenza. Y nosotros en eso nos vamos a caer. En gancho, no caemos. Ya caemos en gancho varias veces, pero ya no. Todos, todos los partidos mayoritarios. Yo no le voy a dar el espacio a esos partidos. Usted sabe cuáles son, por Dios. El aguacate. El aguacate. El otro es la berenjena. Y el otro es la tallota. Usted sabe cuáles son, ¿verdad? ¿Perdón? Claro, a nivel local y a nivel nacional también. Y en el estado de Cámara, ¿qué va a pasar con la candidatura a la presidencia? Ahora hablaremos de eso también. Usted dijo en la rueda de prensa pasada que tenía representación en todas las demarcaciones. Así es. Pero sabemos que usted como persona tiene un impedimento constitucional de aspirar a la presidencia de la República. ¿Cuándo usted estaría denunciando a la ciudadanía norteamericana para poder aspirar a la presidencia del país? Mire, ese es un tema que nosotros íbamos a dejar para más hacia adelante. Pero no hay problema, lo tocamos aquí. Repito, nosotros nunca hemos tenido ningún tipo de choque constitucional. El problema es que en la vez pasada tuvimos una junta perversa, corrupta, cómplice de la delincuencia de Danilo Medina y de su partido morado. Y nos troncharon el camino cerrando las cortas aquí de República Dominicana aprovechándose del COVID. Pero estamos en otros tiempos y vamos a demostrar en los próximos días la viabilidad de la constitución. No vamos a entrar en materia de discutir la constitución porque lo hemos hecho y pueden entrar en la página de nosotros y demás. De boca no vamos a lograr nada. Nosotros estamos trabajando ahora bajo los auspicios de un partido. Aquí hay algunos miembros del directorio central ejecutivo. Ojalá gozar del beneplácito porque nosotros lo que sí podemos decir es que el primero de julio vamos a lanzar nuestra precandidatura para la presidencia de la República Dominicana. Que no le quede para mí. ¡Mapi, querido! ¡El pueblo está contigo! ¡Mapi, querido! ¡El pueblo está contigo! ¡Mapi, querido! ¡El pueblo está contigo! Y a la vez que hago esa afirmación también quiero dejar claro que vamos a vencer cualquier obstáculo que nos quieran poner. Porque nosotros vamos a hacer valer nuestros derechos. Y le lanzamos una advertencia a cualquier persona, cualquier agrupación, cualquier miembro del sistema jurídico que se quiera oponer tronchándole el camino. ¡No jueguen con nosotros! Esto no es el mismo partido, este no es el mismo proyecto de la vez pasada. Este es un partido organizado, disciplinado y presto para echar el pleito en cualquier campo que sea necesario. Porque la voluntad del pueblo se va a respetar. ¡Mapi, sin ti, se usa este país! ¡Mapi, sin ti, se usa este país! Vamos a dejar que hagan preguntas, vamos a dejar que hagan preguntas. Pero hasta ahora se han hecho algunas mediciones de cómo anda la preferencia del electorado y usted no aparece todavía. No imagínese, fue el viernes que nosotros... ¿Y por qué usted cree que nos dilataron el proceso? Nos tenía agarrado así de pie y mano, pero ya se fuñeron. ¿Ustedes vieron después del viernes? Marquen de nuevo, a ver. ¿Cuándo usted dice que no es el mismo partido, que no es la misma persona delante, suena a una cierta amenaza? ¿Qué usted quiere decir? No, no es una amenaza, es una realidad. Es que el proyecto pasado a nosotros nos lo desarticularon. El mismo gobierno intervino en todo, la misma junta. Esa misma junta que trató de secuestrar las elecciones municipales. ¿Ustedes no se acuerdan? Ahora le digo yo, este proyecto es incuestionablemente el partido Esperanza Democrática y el partido más ordenado, más disciplinado que existe en el territorio nacional y fuera donde se encuentra cualquier dominicano. El reconocimiento de este partido ya ha causado malestar en el Congreso Nacional. Muchos diputados han dicho. Claro, imagínese. De un partido y de ideales trujillistas. ¿Qué le podemos decir a eso? Lo primero es que yo no soy trujillo. Yo soy Domínguez Trujillo. Y quienes me acusan que yo me quito, eso es mentira, son ustedes los medios de la prensa que me quiten el apellido. Yo tengo dos apellidos pesados en este país. Muy pesados en este país. Y orgulloso de ambos apellidos que yo llevo. Porque los dos apellidos fue Papá Dios que me los escogió, no yo. Ahora, yo sí tengo una tarea por delante. Y una tarea hasta que se pudiese considerar familiar. Porque el apellido que llevo yo, lo llevan mis hijas. A quien yo le debo todo. Y ese mismo apellido lo llevan muchas personas en este país que han tenido que cambiarse el apellido por amenaza y por vergüenza y un sinnúmero de cosas. Nosotros vamos a reivindicar la patria y demostrar cómo es que trabaja un gobierno de este país. ¡Se unen este país! ¡Se unen este país! Señora, hay que cruzarlo mucho tiempo esperando. El entusiasmo estalla un desbordante. Debo tomar una pregunta y después estoy contigo. Disculpa, mi corazón, excusa. Si en el proceso pasado los partidos políticos más grandes decían que usted no era opción de poder, ¿por qué razón habría que desarticular su proyecto? Porque imagínense, todito tenía miedo. El único proyecto, repito, insobornable es el Partido Esperanza Democrática. A nosotros nos trataron de comprar todos los partidos políticos. Yo lo he dicho públicamente. Pero no saben que se tropezaron con un muro de contención porque yo no me vendo. Aquí hay un paquete de gente que son completamente insobornables. A esta gente todos le han ofrecido de todo. Yo tengo gente en el equipo mío que le ofrecieron vehículos y de todo para llevárselo. Y dijeron que no y se mantuvieron firmes porque nosotros no estamos aquí buscando dos pesos. De haber buscado dos pesos, millones me ofrecieron la vez pasada y nos rehusamos. Entonces, ese es el miedo. Porque saben que con nosotros no tenemos cola que nos pisen. Y todo eso invento, toda esa difamación es tratar de desarticular el proyecto porque no saben por dónde agarrarnos. Porque no tienen cómo controlar esta boca. Se le debe a una sola persona y a este servidor que está aquí. Nadie controla esta boca. Ni me dice baja línea, ni... No, señora, sí, no. Ahora esta cosa es por aquí. A propósito de que usted hace unos instantes decía de que por su apellido y que no se lo va a cambiar. ¿Le garantiza a usted de ser presidente de la República, a la República Dominicana, la democracia y la estabilidad que este país no tenía con su abuelo? Es que no la tenemos hoy con estos gobiernos tampoco. El hombre más democrático que ustedes van a encontrar en la República Dominicana se llama Ramfis Domínguez Trujillo. Que no le quepa la menor duda. No solo porque mi formación política vino de la cuna de la democracia en los Estados Unidos. Es lo único que yo conozco. Y prueba de eso es que en cada una de las propuestas nuestras el trasfondo es fomentar y fortalecer la democracia. Porque lo primero que hay que entender es que un pueblo ignorante es caldo de cultivo. ¿Para qué? Para los gobiernos dictatoriales. Y por eso el 4% lo gastan ¿en qué? En planteles escolares, en desarrollo donde hay la malversación de fondos. Y para que no tengamos que educar al pueblo. Nosotros vamos a duplicar. El 4% es insuficiente. Vamos a designarle un 8% de la educación. Yo sí quiero que no sea un pueblo educado. Nosotros no queremos un pueblo que esté dependiendo de una tarjeta de solidaridad o el supérate. ¿Para qué? Eso es una dependencia. Queremos un pueblo educado que sepa quién elegir y por qué va a elegir esa persona. Yo propuse el debate presidencial que como en Colombia y en otros países debe ser ley para que conozcan a los candidatos. Señor, aquí todos los políticos son habladores. Todito. Es la verdad. Por eso yo no quise incursionar en la política. Porque te dicen una cosa y te venden otra tras bastidores y luego hacen otra llegando al poder. Y te cambian las posiciones. Y te dicen una cosa hoy, mañana por convodidad. Te dicen otra. Busquen, le reto a que busquen desde el 2013. Digo desde el 2013. Ninguna postura mía va a cambiar. Ni ha cambiado jamás. Porque yo quiero un país. Yo tengo una responsabilidad familiar. Y un amor por mi patria incuestionable. Y una disposición de enfrentarme a quien sea para luchar por la patria. Aquí y fuera del país también. Natalia Rodríguez de Truca, queremos saber cuál es su mensaje para los amigos de los héroes del 30 de mayo. Que dicen que es una vagabundería el reconocerle su partido. Les digo yo que en vez de desfajarse a dar declaraciones para enfrentar a este servidor. Que se fajen también y hablen de la haitianización del país. Que se fajen y hablen de la delincuencia del país. Que saquen la cara por su país y son un millón de los héroes. Que hablen de corrupción. Que saquen, que peleen. Esa gente es lo que están peleando porque saben que al llegar nosotros. Todas las ONG que reciben dinero para estar sentado en su casa sin aportar nada al país. Se le va a quitar el dinero y se le va a dar al pueblo. Y que se preparen que son bien. Ariel. Ariel Lara, de Visión RDN. ¿Cómo ve usted el reconocimiento que se le otorga a su hermana, María de Los Ángeles, Domínguez? ¿Y cuál es su posición ante el reconocimiento que le entregó el presidente Abinader a Vargas Llosa? Bueno, lo primero es en cuanto a mi hermana. La pusiste dura, dura y curvero, Ariel. Lo primero es que tengo que decir que me siento sumamente orgullosa de mi hermana. Mi hermana fue fiscal en los Estados Unidos durante 25 años. Un tronco de mujer que tiene todos los pantalones del mundo y manejó una oficina de 700 abogados en la Fiscalía Federal de Puerto Rico. Hizo un excelente trabajo, trancó a todo el mundo. O sea, tiene más pantalones, bueno, no tanto como yo, pero el que está llegando cerca, está llegando cerca. Pero investiguenla, investiguenla. Y yo me siento muy orgullosa de ella y se merece porque es una dominicana que representa la grandeza del pueblo. En términos de Vargas Llosa, señores, yo quiero saber porque la vicepresidente dijo que él, todo el mundo tenía la oportunidad de reivindicarse en qué momento ese señor ha retractado o ha dicho que no, que nosotros no somos nazis porque él dijo que nosotros éramos nazis. Entonces, ¿cómo lo trae el presidente? Para darle un reconocimiento, el más alto reconocimiento del país. Es una desvergüenza. Esa persona lo que tiene que declarar, la persona no es grata. Pero, pero, todavía queda oportunidad porque en el 2024 se lo podemos quitar, ¿verdad? Y lo podemos sacar a pacar. No hablan de la ideología de este partido. No hablan de la ideología de este partido. Nosotros somos un partido nacionalista, que entendemos que nosotros como país libre y soberano tenemos el derecho de forjar nuestro propio camino, que no podemos permitir las injerencias de otros países en el tema de nuestra soberanía. Somos un país de mano dura, que entendemos que aquí tiene que existir la imposición de las leyes para que el régimen de consecuencias sirva para crear paz y estabilidad para todo el pueblo dominicano. Entendemos que a la juventud se le tiene que dar una oportunidad, crear un Estado donde toda pequeña persona que aspire a hacer algo más en la vida tenga las condiciones para lograrlo. Venimos a reivindicar la mujer dominicana. Y quiero hablar un poquito de eso también, sin antes terminar el tema de nuestras posiciones. Somos el partido que representa la mujer, la juventud y los dominicanos del exterior. El 36% de la alta dirigencia de este partido son dominicanos desplazados que viven en la diáspora. Aquí dicen que el 10% de cada partido de las candidaturas tiene que ser designado para la juventud. Casi el 20% de la máxima autoridad del partido está compuesta por jóvenes. Y de mujeres casi vamos a llegar al 50% también. Es decir, que es un partido de oportunidades. Nosotros entendemos... Y queremos en fiscalizar los recursos, en cortar el tema de los préstitos y que el país tenga que vivir dentro del marco de lo que percibe. No seguir cogiendo en préstitos a dos manos porque eso mismo compromete nuestra soberanía. Orden y disciplina. Ese es el lema de nuestro partido y los valores conservadores. Pero sobre todo, algo que estos gobiernos le han arrebatado al pueblo. La esperanza y la fe en Dios. Porque somos un país cristiano y tenemos que poner la lectura bíblica en todas las escuelas. Tenemos que enfrentarnos a todos los intereses de desarticular la cristianidad aquí en la República Dominicana. Me quedó una duda y quisiera que por favor se me la pudiera aclarar. Usted dijo que la Junta Central Electoral se equivocó. Pero ustedes sometieron un recurso al Tribunal Superior Electoral. Y en ese momento el Tribunal Superior Electoral cayó a favor de la Junta Central porque usted no podía ser candidato a la presidencia del país porque tenía doble nacionalidad y porque no había votado tres años debiliendo el percurrido a un ministro de Japón. ¿Por qué ahora usted dice que esa Junta, Román es ahora el presidente de la Junta, que falló también a favor y contra de la Junta, lo que es un fallo correcto? Si es Román o antes, si es el voto. Miren, en el TSE jamás me preguntaron si yo tenía 10 años viviendo en el país. Incluso, tengo que decirlo aquí, cuando yo pedí el derecho a réplica antes de que ellos emitieran su decisión, me lo negaron. Nadie me ha pedido para contactar que yo tengo 10 años viviendo en el país. Yo tengo viviendo en el país desde el 2002 y lo he dicho. Entonces, ¿por qué? Porque hubo una cantidad de irregularidades que no nos dieron la oportunidad como a dé lugar para nosotros refutarlo. Pero también está el asunto de la doble nacionalidad. Vuelvo y repito, la constitución no choca con mi condición, porque partiendo de que mis padres fueron desterrados, ya yo he demostrado que yo tengo pasaporte dominicano desde que yo tengo uso de razón. Entonces, yo nací desterrado bajo una condición que nuestra constitución no contempla. Es tan sencillo como eso. Entonces, en esta ocasión, acuérdense que el Tribunal Superior Electoral es otro. Uno, queda el Tribunal Superior Administrativo y quien tiene la última palabra, que es el Tribunal Constitucional. Y miren las expresiones de esa corte para que ustedes vean en torno a la situación de nosotros. Entonces, si usted quiere aspirar ahora a la presidencia en 2024, y la Junta Central dice, mira, hay que no ocurre. No, ¿y usted cree que nosotros vamos a esperar eso? No, muchacha. Ah, eso, mucho antes de eso. Tú tienes que dormir tranquila esta noche. Yo sé que tú vas a votar por mí. Y yo te quiero dar la tranquilidad de que tú sepas que mucho antes de eso, nosotros ya tenemos eso resuelto. No te preocupes, los próximos días vamos a tener sorpresas. Ya está resuelto. No, no, dije que en los próximos días lo vamos a tener resuelto mucho antes del sometimiento a la Junta. El obispo Mayles Vélez de Noticias de la Junta. Ya sé, mi amor. Nosotros queremos saber si usted va a ser el candidato presidencial de su organización política. Mira, yo dije hace un ratito lo mismo. Dije, obviamente nosotros tenemos ya un partido y yo les doy la bienvenida. Y quiero decir una cosa, y los que están aquí conmigo saben cómo yo soy. Yo siempre he dicho, si llega uno mejor, con más posibilidades de llegar. Yo me remango, a mí lo que yo lo que quiero es la transformación de la patria. Incluso yo se lo dije a Luis, al presidente, yo le dije, señor presidente, todas mis propuestas están a su disposición, pero aplíquela con el carácter que fueron concebidos. Le ha faltado carácter, le han faltado pantalones. Ahora que el periodista, colega, toque el tema de los medios de comunicación, el artículo 49 habla del derecho a la libre expresión en el país. Hay periodistas que se han visto coartados. Un ejemplo es el caso del periodista Ramón Tolentino, colega y amigo, que él hace denuncias, pero no hay como un tipo de protección al periodista. En un gobierno de Ramfrey, que vemos que Ramfrey por lo menos tiene un corte como de Chana Marín, que es la primer ministro de Finlandia, que vino con ideas nuevas, no la aceptaban y rompe un bipartidismo. Si Ramfrey logra romper un bipartidismo, ¿la prensa tendrá protección en un gobierno de Ramfrey realmente que la prensa denuncie al narco, que la prensa denuncie a la delincuencia, a los actos de corrupción? Mira, lo primero es que yo creo plenamente en la prensa de la República Dominicana. Hay dos o tres vagabundos, ustedes saben con eso, no hay que mencionarlo. Pero lo primero es que hay que entender que la prensa es el cuarto poder de un país. Es lo que alimenta, fomenta y protege la democracia. Si nosotros como dominicanos queremos una real y verdadera democracia, necesitamos darle la protección a los medios de comunicación para que se puedan expresar libremente. Eso no dice que pueden difamar, pero que se puedan expresar libremente y ante cualquier amenaza, como lo hacen los países más sofisticados. Necesita protección policial, se la tienen que suministrar. Eso es importantísimo, señores, porque ustedes, la gente, ven el trabajo de ustedes y uno dice, pero qué fácil, mentira, usted tiene que guayar la yuca. Y dice, Maylene, tú te metes por todos lados porque yo te he visto a ti. Una guapetona chiquitica, pero tú pidas, como decimos nosotros. Y así hay muchos periodistas que se meten donde quiera sin miedo alguno. Pero hay que darle la protección y las condiciones del lugar para que puedan hacer su trabajo con dignidad servirle a su pueblo. También una cosa, usted dijo ahorita que al presidente le falta carácter. ¿Hace falta República Dominicana aún Nayib? No, Nayib, no. Le hace falta al país un Ramf y Domínguez Trujillo. Eso no se le hace falta. Y admiro mucho lo que ha hecho el presidente Bukele. Y le tendremos muchas sorpresas pronto. En materia de la justicia, ¿cómo está República Dominicana? Lo primero que nosotros hay que ver es que la justicia, el presidente se le entregó al aguacate. Se le entregó al aguacate desde el primer momento. Yo no entiendo ese razonamiento. Pero nosotros, yo dije desde el primer momento, yo celebro toda acción que vaya en aras de erradicar la corrupción. Pero dije desde el primer momento, y lo vuelvo a repetir hoy, para el 2024 no va a haber una sola persona presa. Porque la justicia no se puede utilizar como una herramienta política para provocar negociaciones y quítate tú y espérate. Y eso es lo que estamos viviendo. Para transformar la justicia, hace falta un ministerio público, como yo lo dije hace años, que sea elegido por el pueblo. No puede tener la incidencia el presidente porque se convierte en un servil del primer mandatario. Y eso nosotros no lo podemos tener. Precisamente, precisamente se intentó formar la constitución para poner el procurador general de otra forma, que no sea de dedo por el presidente de la red. Lo primero es que tengo que decir que la razón por la cual eso no procedió es que la propuesta que estaba haciendo el Poder Ejecutivo ya estaba contemplada en la Constitución. No hacía falta una reforma constitucional porque estaba buscando el Ministerio Independiente, si mal no recuerdo, estoy hablando con una abogada también aquí. Entonces, no es lo que estaban ellos buscando. Ahora, al llegar nosotros a la presidencia, nosotros vamos a hacer para que el procurador general sea elegido por el pueblo o por un colegiado que pueda garantizar la transparencia de ese ministerio tan importante de la justicia. Y nosotros vamos a hacer todas las transformaciones del lugar porque queremos un ministerio público que funcione y que logre y que sea capaz de erradicar la corrupción. Y yo lo dije, nosotros tenemos también que imponer un criterio para que al llegar al poder o al salir del poder todos los funcionarios públicos tengan por obligación un impedimento de salida del país durante seis meses para rendir cuentas antes de ser descargado por completo porque es una responsabilidad trabajar con las arcas del Estado. Bueno, gracias, gracias a todos. Gracias de verdad que sí. No sé, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? El doctor Fadul. Señor, ustedes, hace mucho que no veían al doctor Fadul así en Galuná en Galuná con sangre y corbata. ¿Por qué usted está apoyando a Ramírez Domínguez? Porque va a devolver la fe nacional deteriorada. Va a detener la invasión haitiana y va a poner el orden en el país. Por eso, porque es un hombre democrático y tiene un plan de gobierno demoledor para incentivar el campo y para medir con la misma vara de justicia y tolerancia a todos los dominicanos. ¿Quién cree que el bipartidismo rompe el bipartidismo que ha habido en este país? Mira, necesitamos sangre nueva. Es un hombre limpio que no está manchado. Y yo, mi último cartucho va con él. Necesitamos una persona que suda y que siente por su país. Porque aquí, desgraciadamente, hay muchos politicastros que viven de la política, y patrioteros. Pero él es un hombre que tiene una firme decisión que quiere que su país eche hacia adelante y que no lo empeñe como lo han empeñado todos los que han venido. Porque yo quiero que ustedes sepan que este país se puede hacer muchas cosas con los recursos que tenemos y eso es lo que está ofertando él. Y todo lo que él ha dicho lo puede hacer. No es demagogia. Él no ha prometido cosas que no va a hacer. Por eso es que yo lo sigo y lo seguiré siempre. Y yo quiero, señorita, que usted se lee el artículo de la Constitución Dominicana 18, 19 y 20. Donel Fernández tiene dos nacionalidades. Luis Abinader tiene dos nacionalidades. ¿Se lo sabía? Joaquín Balaguer a Puerto Riqueño. Juan Boer Español. Marta Elin tenía dos nacionalidades. Usted puede ejercerlo, no hay problema, no hay que renunciar. Eso está claro. Le hace el artículo 18, 19 y 20 de la Constitución Dominicana. Los frutos de justicia en esta nación reciben la felicidad.